Le damos la bienvenida a Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, gremio que por cierto integra ahora la Unión de Gremios del Perú, que es esta nueva identidad gremial. ¿Cómo está el señor Márquez? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, un placer. Bueno, su expectativa sobre... en este momento hay tensión, aparentemente dentro de Perú Libre, hay manifestaciones muy claras de miembros del partido que, vuelvo, aparentemente sienten que están siendo excluidos de la conformación del gabinete y de su participación, en realidad, dentro del nuevo gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué esperan ustedes de la designación de este gabinete? Bueno, esperamos que el presidente de la República, Pedro Castillo, dé un mensaje más que nada que transmita tranquilidad y más que nada gobernabilidad en términos de que él, como bien ha dicho en el discurso, creo, frente al partido de Perú Libre, él gobierna para todos los peruanos, ¿ok? Él gobierna para el 50% y un poco más que votó por él y también por el otro 50%. Por tanto, las expectativas son de que sí, es un gobierno de izquierda, pero es un gobierno que nosotros deseamos que respete, ¿no?, la libertad económica, la subsidiariedad y la solidaridad que tenemos como empresarios, de tal manera de que se respete la Constitución y que se hagan los cambios que se tengan que hacer para que la población más vulnerable pueda mejorar y también recordar de que los que han votado por él son las personas que están en el interior, en su mayoría del país y que no tienen pistas o policía, es decir, el Estado no ha llegado, ¿ok? En el interior de nuestro país hay ciertos problemas que no se han resuelto en los últimos 20 años y necesitamos equilibrar los ingresos de la costa y de la capital a los ingresos del interior a través de creación de no solo empresas agrícolas que exporten y que vendan al mercado nacional, sino también empresas que puedan hacer industria. Y es muy importante lo que le digo porque en el Perú en los últimos 20 años no se ha hecho industria de una manera que pueda compensar lo que es oportunidades para la población en la sierra y en la selva. Y le hago un ejemplo. En el distrito de Cachamayo, en la provincia de Anta, a 3.500 metros de altura, hay 30 empresas en un parque industrial en Cusco, donde hay testiles, agrícolas, pesqueras, alimentarias. Y estas 30 empresas estaban bajo un régimen de la ley altoandinas. Y esta ley todavía no se ha logrado ratificar nuevamente que se venció. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? De que no ha habido una mirada clara hacia lo que es hacer empresa en la sierra y en la selva. Y esta ley que termina este gobierno y que todavía no se da, que el Congreso la ha mandado, creo, al Ejecutivo, pero todavía tiene otros trámites, no puede ser de que ya van dos años y unos incentivos que le dieron a estas empresas no se los renove. Entonces, cuando usted va a Huancayo, no hay ningún parque industrial. Cuando usted va a Ucayali, no hay ningún parque industrial. Entonces, tenemos fallas de mercado y no se ha visto exactamente dónde debemos desarrollar nosotros puestos de trabajo. Y por eso hay diferencias en ingresos entre las personas de la costa con la sierra. Y eso es lo que esperamos poder trabajar nosotros con el nuevo gobierno. Pero lo que nos señala, entonces, es que se puede hacer mucho sin la necesidad de un Estado empresario. Por supuesto, por supuesto. Y lo más importante aquí es de que, lo importante en este mensaje es que los millones de peruanos, desde micro, pequeños y medianos empresarios, están esperando el tema este de la constituyente. Porque la verdad es que no se puede trabajar. ¿Cómo te vas a sentar tú con un ministro de Economía si no te puede decir que va a pasar de acá ocho meses, de acá diez meses? ¿Me entiendes? ¿Cómo te vas a sentar a decir qué cosas vas a trabajar de esa manera? Esto lo digo porque nosotros vemos diferentes sectores, sectores de jóvenes que hacen emprendimientos y que hoy han parado porque, ¿qué sucede? No saben cómo invertir en estos días, están esperando. Lógico. O por decirte, acabo de terminar con empresarios de la construcción que me dicen, no se venden departamentos, lo único que se hace es alquilar. Y entonces nadie quiere comprar un departamento. Entonces, esto todo está pendiente del mensaje del presidente. Y por eso es muy importante, y creo que esto es lo válido, que él es el que tiene que tomar las decisiones y no el partido. Acá no se puede gobernar con un partido. Y déjenme decirles a ustedes algo que para mí a esta edad es doloroso recordar. ¿Qué pasó en los años ochentas? Gobernó un partido, fue un desastre. Fuimos a cinco mil por ciento de inflación. Eso no puede repetirse. La historia hay que revisarla, señores. Hay que revisarla. No se puede repetir los errores que ya hemos cometido. ¿No? Necesitamos un gobierno que haga una política para que la gente más necesitada tenga puestos de trabajo. Y se puede hacer. Y se puede hacer, ¿sabes por qué? Porque hoy, con lo que está ingresando de ingresos de impuestos, es récord de récords. Y entonces hay dinero para encauzarlo bien. Eso es lo que nosotros esperamos. Los precios, sí, así es. Los precios internacionales nos acompañan. Ojalá, afortunadamente. Gracias, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por...